Este 2 de enero del año 2024 se incorporaron 90 nuevos profesionales de la salud quienes mediante sorteo cumplirán su año de servicio rural en los establecimientos del MSP, Ministerio de Salud Pública, ubicados en la provincia de Morona, Santiago. Son 39 médicos, 21 odontólogos y 30 enfermeros y enfermeras provenientes de diferentes universidades del país que prestarán sus servicios en los cantones Morona, Huamboya, Pablo VI y Palora. Mientras recibían indicaciones en el Salón Azul del Gobierno Provincial, ubicado en la ciudad de Macas, el ingeniero Franklin Recalde, responsable de Talento Humano del Distrito 14D01, expresó. Acaban de ingresar desde este año 2024 una nueva cohorte de profesionales de la salud rurales, entre ellos están médicos, enfermeras y odontólogos. Actualmente nos tuvimos una asignación de 39 médicos, 30 enfermeras y 21 odontólogos, los cuales van a ser distribuidos en los 31 establecimientos de salud que rige la institución Distrito de Salud Morona. Están ubicados en los cantones Morona, Huamboya, Pablo VI y Palora. Todos son nuevos y asignados en esta corte hasta diciembre de 2024. Nosotros tenemos realmente como personal propio de la institución no tan establecidos, es decir, no tenemos muchos profesionales de la salud que sean propios de la institución. Gracias a los profesionales rurales, pues nosotros cubrimos ciertas necesidades, entre ellos de médicos, enfermeras, odontólogos, principalmente los establecimientos del área rural que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el Cantón Morona, nosotros vamos a distribuirlos durante entre los 15 establecimientos que regimos acá y bueno, a 16 porque también tenemos, nosotros asignamos y damos atención en la cárcel de aquí de Morona, Santiago y los demás establecimientos que son del Cantón Palora. De acuerdo a las necesidades, a la población, a los sectores donde la administración del Distrito de Salud realiza la prestación del servicio de salud, pues se realiza la distribución conformando equipos de salud. Esto es entre médicos, enfermeras y odontólogos que se los distribuye para que realicen actividades murales, es decir, en el establecimiento y extramurales en las áreas rurales. Entonces, lo que realiza provisión de servicios de salud de nuestro distrito es, pues, regular cuánto necesitamos de acuerdo a la población asignada, de acuerdo al número de, por ejemplo, de niños en los sectores, al cierto número de embarazadas, por ejemplo. De acuerdo a la priorización que existe en ciertos establecimientos que son principalmente ahora que estamos trabajando con el gobierno puntualizando lo que es la estrategia de desnutrición infantil, pues, y reducir esto. Entonces, estamos también priorizando a los sectores que son Sevilla, Don Bosco, San Luis, Pablo VI, donde tenemos esta necesidad, pues, y realizamos la distribución para que podamos tener toda la cobertura necesaria para que los servicios de salud sean de calidad y calidez y también, pues, sean a toda la población de estos sectores. Entonces, nosotros llegamos con los servicios directamente a estos establecimientos y hacia los sectores donde más lo necesitan. Es decir, nosotros tenemos distribuidos establecimientos de salud en las áreas rurales, pero también existe, pues, en esa misma circunscripción territorios o localidades que están lejanas, es decir, a ciertas horas, distantes del propio establecimiento de salud y actualmente de los cantones. Entonces, lo que ha hecho, pues, lo que estamos haciendo con el servicio público a través de servicios de salud es haciendo que el servicio médico llegue directamente hacia las comunidades, ya sea con nuestro equipo de trabajo, con el profesional de la salud médico, con las enfermeras, los odontólogos también y también nuestros técnicos de atención primaria en salud. Entonces, tratamos de hacer que lleguen hacia los sectores más lejanos y cubriendo todos los establecimientos de salud, cubriendo todo el territorio, incluyendo también una unidad móvil con la que contamos, también para ciertas comunidades alejadas y de difícil acceso. Algunos de estos jóvenes profesionales de la medicina irán a comunidades del sector Transcutucú, informó Franklin Recalde. Nosotros tenemos allá, pues, distribuidos todos los establecimientos, son Caspán y Míasal, y allá tenemos conformados equipos de trabajo, equipos de atención integral, conformados por médicos, enfermera y también un odontólogo. Entonces, ellos van a trabajar en jornadas diferenciadas y permanentes allá en esos lugares donde van a realizar toda la cobertura, dirigiéndose hacia las localidades que corresponden a todo este sector de Sevilla, prácticamente alejados de aquí, de nosotros. Son los lugares de mayor y de difícil acceso que tenemos lejanos a Cantón Morona y, pues, también tenemos ahí asignado personal. En esta ocasión hemos podido lograr, gracias a la coordinación con el Ministerio de Salud Pública, planta central, para que se nos asigne personal justamente para estas unidades que son prioritarias para nosotros. Entonces, siendo así, pues, podemos llegar más lejos al fin, donde las localidades son necesitas. Dos jóvenes profesionales de la medicina, que también son hermanos, nos compartieron su procedencia y su destino en este año de servicio rural. Bueno, la verdad, estoy muy contenta de pertenecer aquí al Distrito de Salud de Morona. Yo vengo de Quito, estudié en la Universidad de las Américas, odontología, y, pues, me encuentro aquí para cursar mi año rural en el Centro de Salud de Río Blanco. Bueno, en este año espero, primeramente, poder aportar con mi conocimiento y ayudar a la comunidad, apoyar al distrito y, pues, también aumentar mi conocimiento. Yo conozco esta zona porque mis padres ya viven aquí y, entonces, pues, también escogí el Centro de Salud para pertenecer a esta comunidad. Mi nombre es Ernesto Escobar. Yo también vengo desde la ciudad de Quito para acá, para Macas. Una ciudad que ya nosotros conocemos muy bien. Nosotros hemos vivido aquí ya durante 13 años que vivimos aquí en la ciudad de Macas. Nos fuimos a Quito a estudiar lo que nos gustaba, lo que nos apasionaba, que era la medicina. Poder servir a las demás personas es nuestra vocación. Y estamos aquí para poder ayudar ahora desde nuestro año de rural. Vamos a estar todo un año en diferentes zonas. Yo estoy en Sevilla, Don Bosco. Ahí voy a estar ayudando a las personas, pudiendo servir con mis conocimientos a la comunidad, pudiendo curar sus enfermedades, sus dolencias, tanto físicas como mentales, escuchando a las personas y sirviendo. Sirviendo mucho en lo que yo pueda ayudar. Siempre voy a estar ahí para los demás. Y mis expectativas son muy altas. Tengo algunas ideas, muchas ideas que quiero poner en práctica, que quiero expresar, quiero salir de aquí aportando, aportando algo que valga la pena. Miguel Alfonso Parra. Exprésate. Morona Santiago.